Por la falta de energía eléctrica, cientos de moradores de CanSino Adentro expresan su descontento, ya que los alimentos que compran tienen que echarlos a la basura. En la nevera uno no puede conservar nada porque en apagones de 13 y 14 horas, las amas de casa no podemos conservar los alimentos. Además argumentan que por la polvareda de las calles, muchos han sufrido enfermedades respiratorias. Por el polvo que nos está ahogando, nosotros tenemos que tener nuestra casa cerrada. Estamos cansados, por favor, ¿hasta cuándo vamos a estar sufriendo? Y cada vez que hacemos una huelga, eso es promesa y promesa y nada se logra. Entre los males que padecen es la falta de seguridad, ya que los delincuentes los tienen en su sobra. Aquí le quitan los motores, lo encuerdan y le llevan todo. Piden al ayuntamiento de Santo Domingo Este recoger la basura en la zona. Nosotros queremos que Juan de los Santos, quien tenga que ver con esta comunidad, que venga a ayudarnos. Expresan que están cansados de hacer reclamos, pero no son escuchados. Los moradores de Cancino Adentro están desesperados por el poco apoyo que han recibido de las autoridades. En cámara, Jonathan Hernández. Para AN7, Logan Jiménez.